¿Cuál es el problema de los bloqueos de carreteras? Nosotros hemos tenido efectivamente a raíz de los bloqueos de carreteras, ha habido una baja de producción principalmente, sobre todo en las mineras grandes. Hablamos del colador minero, en el sur también Puno, Rafael, Aparado y otras mineras más del mismo consorcio. Todo eso se ha sumado, las pérdidas son cuantiosas, esperemos tener ya los valores pronto, pero en general la producción bajó el orden del 15 al 20% de producción. Son los números que tenemos ahorita que se pueden actualizar de acuerdo a los informes que nos están dando ahora. Y esperemos que eso se recupere rápido. Yo creo que ya con el desbloqueo seguramente se van a instaurar los mecanismos para que se vuelvan nuevamente a recuperar la producción y yo creo que si logramos ya acuerdos definitivos vamos a garantizar que las empresas continúen ya levantando su producción a lo que ellos esperan, a sus expectativas, y terminar el año, al fin de año, dentro de lo que ellos han programado. Nosotros como gobierno no hemos parado un solo día en acercarnos a las diversas comunidades de todas las regiones precisamente para tomar conocimiento de sus prioridades y ejecutar, darle prioridad en la ejecución de los proyectos previamente a los lugares más sensibles o donde hay proyectos rezagados desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso incluye el sur también, ¿no? Hemos tenido reuniones también con las diferentes regiones, hablamos de Madre de Dios, Cusco, Puno, ¿no? Bueno, Puno recién vamos a empezar, pero Madre de Dios ya hemos también nos reunido, ellos que han sufrido bastante, hemos tenido ya reuniones con el gobernador y esta semana debemos estar yendo por ahí también para seguir conversando sobre estos pedidos que están haciendo, ¿no? El mismo Arequipa, ¿no? Prácticamente toda la zona sur que ha sido afectada queremos o estamos trabajando, ¿no? en implementar todos sus proyectos que están rezagados, ¿no? Creemos que de esa manera vamos un poco más a incorporar a las diferentes comunidades dentro del esquema que queremos, un esquema de trabajo, ¿no? de recuperación de lo que se ha perdido en el tiempo y empezar a trabajar, ¿no? En este gobierno estamos teniendo un acercamiento bastante, digamos, importante entre todos los ministerios, tanto es así que estamos revisando los procedimientos, la tramitología que hay para los permisos, ¿no? El tema es que como somos varias entidades involucradas tenemos que coordinar. Exacto. Y esas reuniones ya las iniciamos. Estamos, primero, viendo que los asuntos pendientes en el SENACE y en la ANA salgan muy rápido. Básicamente, ese es el principal problema ahora. O sea, no está en toda la legislación que mal o bien se puede cumplir, sino que los papeles ya se eternizan en estas dos instituciones. Y, en parte, por el celo que puedan tener para cumplir bien su tarea, pero lo que pasa es que estamos integrando un objetivo que es el sacar económicamente el Perú del odio en que ha caído y para ello todos tenemos que lograr, ¿no? O sea, las dos situaciones que se hagan, pero que sean rápidos. El tema, pues, de la minería ilegal, sabemos que es un flagelo que tenemos y que realmente debemos trabajar todos para erradicar, ¿no? Porque, en principio, pues, no hay normas ni reglas para ellos y dentro de un país donde hay normas, debería, pues, cumplirse, ¿no?, con lo que está establecido, ¿no? Entonces, sabemos que ese grupo trabaja sobre otras propiedades, no pagan impuestos, están totalmente ilegales, ¿no?, y destruyen la naturaleza y afectan de todas las formas al país, ¿no? Es algo que debemos trabajar para, en todo caso, reorientar, ¿no?, sus actividades de esa gente. Y, bueno, es un tema complejo, ¿no?, porque están repartidos en todos esos lugares distantes, ¿no?, y tenemos que ver de qué manera los formalizamos o los llevamos a que se junten con la industria, ¿no? Es un tema complejo en el cual estamos trabajando, lo hemos encontrado y, como todo problema, estoy seguro que es factible, ¿no?, en el corto tiempo de ir tomando algunas acciones, ¿no? Hay leyes que se están manejando, ¿no?, la ley de formalización minera que, de hecho, va a ayudar, ¿no?, pero no sé si será, no creo que sea suficiente, ¿no?, a la informalidad que hay en el país, ¿no? Es una oportunidad de nosotros de dar a conocer lo que el Perú está brindando, las bondades que estamos ofreciendo ahora, de tal manera que nos miren los inversionistas, ¿no?, de buena manera, y puedan venir al Perú, ¿no?, como acompañando a los que ya están, ¿no?, que son también empresas grandes y yo creo que es una buena referencia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, es un evento mundial donde vienen los principales inversionistas, ¿no?, y de hecho es una vitrina formidable, ¿no?, por eso es que Perú también forma parte del auspicio de este evento, ¿no?, nosotros somos referentes ahí, e incluso estamos como... siempre tenemos un stand, ¿no?, para Perú, y eso nos da ciertas ventajas sobre el resto, ¿no?